En las tornamesas, DJ hacia el Wesley Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena Quiero besar tu piel, bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo, juntos toda la noche Quiero hacerte el amor, y que no haya ningún reproche Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena Quiero besar tu piel, bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo, juntos toda la noche Quiero hacerte el amor, y que no haya ningún reproche Hagamos el amor, yo quiero tenerte Yo quiero besarte, y poseerte Hagamos el amor, yo quiero tenerte Yo quiero besarte, y poseerte Hagamos el amor The T-Devils are back The T-Devils are back The T-Devils are back Vamos a caminar a la playa, a la orilla de la arena Quiero besar tu piel, bajo la luz de la luna llena Quiero estar contigo, juntos toda la noche Quiero hacerte el amor, y que no haya ningún reproche Andado en soledad, como un perro de arrengo Tratamos de llenar ese vacío, que es lo que tengo Un día me querías al otro, no, seguro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero yo me mantengo Caminando en una puerta y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dime que no la envíe Porque ya no me duele lo que quemaba vestido Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol, que por favor me devolviera Tu primer amor, aquella noche sin sueño Mis amigas del alcohol Pero cuando era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor No, 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 no Caminando en una Saltando, salto, 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 salto sin parar Saltando, salto, 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 salto sin parar Saltando, salto, 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 salto Saltando, 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 saltando sin parar Saltando, saltando sin parar Saltando, saltando sin parar ¡Saltando sin parar! ¡Machuca! ¡DJ! ¡Que la fiesta no pase! ¡Saltando sin parar! ¡Los jugadores, ustedes pueden acompañarse! ¡Saltando sin parar! ¡Los jugadores! Mambo jambo, I'm driving, I'm driving, I'm driving Ice, burn, 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 ice, burn ¡Gracias! 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 ¡Vuele! ¡Tribal Gricote! ¡Tribal Gricote! Malgrigote Malgrigote Malgrigote